Hola, ahora vamos a hacer experimentos, bueno ya tengo estos aquí sobrecitos preparados y vamos, voy a inventar, voy a probar hacer esto, esta figura de alguna forma o esta, o esta en esto yo creo que estas, no estoy segura realmente si hacerle esto, porque con, ah bueno, vamos a hacer con la prueba con esta que ya estaba probando y que hace rato hice acá y le metí y le hice fuerte, entonces se me rompió de este lado quiero realmente ver si con esta parte se va a romper, lo que no se es si esta, esta punta, creo que si porque, bueno esto también podría ser me relata más que es como alguno de estos, siento yo más flexibilidad con esto, ok vamos a ver vamos a probar es más grande la mariposa que esto, pero vamos a probar aquí, que es como media mariposa vamos a ver vamos a probar aquí, vamos a probar aquí, ok quedaría así queda bonito me gusta y quiero porque hace rato yo cuando yo lo hice acá lo que hice fue romperlo cambio aquí no bueno vamos a hacer unas de estas figuras pero vamos a ver si el queda no me queda completo pero bueno vamos a ver que más puedo sacar de esta acá están las antenas y por aquí las alas vamos a ver Así es. Ay, me encanta. Me encanta como quedó. Pero ya cuando le pegue aquí. Pero me gusta. Me gusta porque quedó diferente. Bueno, vamos con esta. Vamos a hacerle esta otra figura diferente. Aquí va la estrella. Y le voy a hacer esta raya que está por acá. Bueno, vamos con esta raya que está por acá. Mmm, bonito. Me gusta. Diferente. Y vamos a hacer esta figura que está aquí. Pero vamos a hacerla acá. Aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Después viene acá. Viene aquí. Recozca. Aquí. Y acá. ¿Eh? Qué bonita está. Qué rico. Se siente diferente. Y vamos a colocarle la estrellita. Vamos a colocarle la estrellita. otra, también es diferente, vamos a hacerle con esta esquina, acá, y arriba, más afuera, aquí, aquí va un círculo, y donde va la otra, aquí, y otro círculo, ¿tengo algo más? no, solo eso, lindo, y ahí estamos, nuestro corazoncito chiquito, ok, ahora, creo que había figuras del otro lado, o líneas, creo que líneas, hacerle estas líneas, ok, me gusta, me agrada, ahora, esta otra, vamos a hacerle, esta figura de acá, y viene esta racha, y viene esta otra racha, ay, me encanta, me encanta, esta, vamos a hacerle con esta, ok, y vamos a hacerle otra por acá, ok, y vamos a hacerle otra, y vamos a hacerle otra, como por aquí, creo que la sentí, si, aquí, 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 lindazo, me gusta, no, ahora, esta, mostrarle, estas, esta, 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 y, esta, y, esta, y, aquí, y, 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 esta, y, aquí, la pura orilla, la voy a correr un poquito, ay, me encanta, listo, listo, listo con esto, no sé para qué sirve esto otro, jeje, pero, uy, aquí había más figuritas, aquí, mmm, ya sé, voy a hacerle, por lo menos a esta, le voy a hacer estas figuras, vamos a hacerle aquí, listo, por dónde va aquí, ya le perdí la línea, ok, aquí, y, luego va por aquí, para arriba, para acá, y, para acá, y, vamos a colocarle acá, y, entonces vamos a colocárselas al revés, viene por aquí, por, ahora, por dónde va, va para arriba, para arriba, para arriba, para, abajo será, ah mira, sí, para acá, para arriba, para acá, y, luego para abajo, y, qué bonito, me encanta, y, entonces, acá, voy a hacerle, en medio, voy a hacerle, esta, está un poco complicada, pero, para que se vea diferente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ok, y, vamos a hacer, esta otra misma, por aquí, al revés, ok, para acá, y, aquí, se me fue más fácil, ay, qué bonito, listo, ahora sí, voy a guardar, esos cositos, que no sé exactamente, de dónde van, no sé si eran aquí, o de este otro lado, ah, de este otro lado, ok, creo que esto, uno aquí, otro aquí, y, esta aquí, y, esta cosa, creo que estaba aquí, si no era aquí, era del otro lado, ah, faltaba esa, sí, yo creo que esa, chuncha de narca, iba aquí, y, esta, va aquí, y todo esto, va cerrado, con esto, listo, ya, estrené eso, ahora, vamos, a cerrar, los sobrecitos, y, a decorar, aquí, esta era la prueba, prueba y error, dice, hace esto, ok, esos son los de afuera, ok, antes de cerrarlos, quise, o, este, antes de que se me, ok, ok, ahora, acá, vamos a poner estos acá, una estrella, una estrella, una estrella, una estrella, una mariposa, vamos a colocarlos aquí, ah, podría poner este aquí, más bien, porque tiene, un, 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 me le puedo sacar, de primero, y este otro, acá, y este otro, acá, ahora, estos colores vamos a ver cómo se ven vamos a ponerlos ay Dios mío uy vamos a ver no este no va aquí no me gusta la parte de este entonces este podría ir más bien acá y este ahora sí más o menos sí 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 me gusta me agrada ahora vamos uno a uno a ir decorándolos y cerrando y decorando con este con este y entonces para que el video no sea muy 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 largo no verdad sí hagamos videos largos la verdad es que sí entonces es cerrar este y pegarlo acá y acá vamos a decorar y cerrar y el sobrecito y para esto mmm no sé si me ha ido con mi silicona o con mejor con esta no sé siento o la cinta con doble cara dónde está voy a buscar la cinta doble cara a ver si la encuentro en la mano me encontré una pero no es la que es porque la que yo digo es y no es esta de fumi sino la delgadita que uno pega y de un lado del otro no sé que la hice pero yo creo que tenía que hacer es poner todas las cintas juntas todas las benditas cintas porque no las encuentro bueno otra sería bueno es que es que quisiera pegarlas pero ya sé ya sé ya sé voy a utilizar estas cintitas estas voy a hacer estas cintas ay si esta que tiene verde bueno esto puede ser voy a hacer estas cintas si 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 voy a usar estas cintas estas estas pegarán no sé no estas son las estas son las placificadas las placificadas cuesta que peguen bien aunque me encantaría decorar con estas pero no me da miedo que se vayan a pegar en cambio estas veo que también estas no recuerdo si pegan bien no después se pegan con esta si no estas no pegarían tanto no desechadas estas es que estas son las o sea yo pensé porque las puedo doblar y todo pero es que estas son las chinas estas son malitas no descartadas descartada esta opción vamos con ay estas estas fueron como las que le he comprado a la a las a las a las chicas y vamos a ver si va alguna que vaya vamos a ver vamos a ver podría intentar estas verde vamos a ver no este es un toque no tiene muchos de estas estas doradas podría ser vamos a ver si pareciera como que si si esta bien no 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 esta tan mal estas vamos a ver este color no porque tiene como mucho no esta no estas tienen plantitas pero a la hora pero a la hora de doblar cambia a ver va o no va estas vamos a ver por lo menos el color es como más tenue es que no tengo catitos plantitas si pero es que no pienso como que el color no le va está tonto hacer estas que son plantitas y tiene bastante goma si ahora pajaritos también puede ser no pero es como mucho color es que estos colores es como un marino no va así si 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 como un color más tenue porque este brilla mucho bueno vamos a probar con estos dos a ver que tal es que iba una por una las había metido ahí cierto iba a ir una una por una y las iba a ir decorando entonces estaba acá entonces vamos a cerrar primero esto ok aquí un problema problema soy problema soy yo vamos a poner aquí pero el otro lado quedaría las plantas o las plantas de este lado vamos a ver es que si me gustaría que las plantas quedaran aquí vamos a poner el otro lado ah ya se para ya se estas plantas acá y estas doradas acá y alcanzará ok o el dorado abajo y las plantas de medio lado plantitas de medio lado y dorado abajo para que así rinda esta para todas las tarjetas bueno como el video va a ser largo y los perros se les ocurrió ladrar voy a pausar el video yo que les digo eso y que los perros que se callan sobre ese lado que tiene menos escarcha ah pues si yo que les digo a ustedes voy a pausar el video ay si hiciera un silencio total o sea como si me hubieran escuchado y otras veces que los tengo aquí al lado y empiezo yo a callar los perros verdad y los perros nada que me hacen caso no pruebe ustedes escucharon el el abrido y para que igual pero el video nos haga muy largo voy a hacer esto y luego les muestro como va quedando ok aquí ya le puse el no estoy muy convencida todavía con esta planta aquí pero esta pues aquí sí pero bueno es una combinación diferente me gusta ahora estoy divirtiéndome poniéndole el tape bueno el guasi a esto y acá es lo que yo pienso ponerle pegarla y decorarla voy a ir este haciendo lo mismo con todas las etiquetas estas si las voy a pegar con a ver aquí no para que para que dure más voy a pegar con esta que es este la ay yo creo que yo creo que cometí un pequeño error con esto y se me está secando porque hasta ahora me doy cuenta que la tapa estaba fuera bueno vamos a ver si sale esperamos que si baje y no haya un tapacito ok si si baja porque si quiero que quede bien pegado ok ok y esta la vamos a colocar bien centrada aquí y esta va acá después cada sobre le voy a colocar algo y así lo mismo voy a hacer con todas las demás y bueno voy para pausar el video y voy a continuar con las demás para que ustedes vean cómo va con esto lo único que estoy viendo es que no sé las plantas aquí de medio lado todavía no me convencen prefiero esto a medio lado y las plantas aquí en cada una de estas partes que sigan abajo entonces lo que voy a hacer que las plantas queden aquí o en estas cuatro las plantas abajo y en estas todavía no estoy muy convencida bueno pero bueno yo creo que sí es que me late más que esto el dorado vaya de al lado aunque se acabe no importa pero yo creo que sí alcanza bastante la verdad es que no estoy gastando mucho y sí me gustaría ver las plantitas aquí abajo aunque sea media maceta y la otra media maceta que del otro lado no importa así vamos a nuestro cómo queda ven está así ahora sí es así si se ve un poquito mejor en este lado el borde doradito y las macetas abajo y acá pues iría la tarjeta esta de esta forma esta sí nos conocí con y todas van a hacer lo mismo bueno si nos ocurre algo más bueno es que conforme voy haciendo es que voy se me van ocurriendo las cosas y bueno vamos con esta la puse bien bien centradita en lo máximo posible me encanta me encanta eso que le hice aquí así y estaba aquí al revés bueno al revés no hacia atrás o sea esto que tiene aquí hacia atrás es porque aquí me gusta porque queda como la l de la hora y la decoración esta y acá pues si va a tener que sacar aquí para que pueda ver que lo que en cada una de sobres o que lo que ya aquí 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 acá y posiblemente entonces estas verdes no las vaya a decorar esto sinceramente me gustó como que como puse esto así bueno voy a seguir con las demás y ahora les muestro el resultado bueno ahora ya he terminado de pegar cada una de las tarjetitas en cada uno de los sobrecitos que hice entonces bueno aquí se ve y ahora aquí si queda un poquito más firme entonces bueno la l de laura y la decoración que quise ponerle bueno con las mismas como se llaman los papelitos y estaba pensando no sé me gusta así sencillo porque tiene decoración aquí y así porque en un momento había pensado escrapearlas y ponerle decoración pero pienso yo que si decoro esto se va a perder la l de laura y yo realmente quiero que ella disfrute del color pero no sé me encanta me encantó no sé como quedó así y de este otro lado está bueno yo intenté saque esta y quitarle y colocarle el dorado acá y las plantitas abajo pero ya vi que está bien pegado o sea ya está bien pegado esto y entonces quitarle este guachi y ponerle acá y colocarlo acá ya no ya no puedo ya no se puede entonces bueno ahí se va a quedar diferente a las demás única esta es única queda diferente los demás porque las demás si ya le puse las plantitas aquí abajo y el guachi a un lado entonces es la diferencia y de todas formas prácticamente como que todas quedan diferente y si el bolsillo después queda de este otro lado para quien saque uno y después saque lo que viene acá me gusta hacer los bolsillos y me encanta me encanta como no sé me encanta como se ve y aún mira que aquí queda igual al revés porque esto si las puse así iguales para que fueran a juego acá el fondo de este que fuera como juego y pues estas tuvieron un fundito diferente no sé me gusta me gusta y ahora voy a hacer otro video en la que les voy a colocar en cada sobre lo que quiero que tenga y les voy a compartir en otro video gracias por acompañarme en este video mediano voy